No, no tenemos que hacer ninguno, solamente estamos en espera de que ya le den los últimos toques finales teleféricos y que continúen haciendo esa buena labor y los que son los llamados corredores y que tengan un buen desenvolvimiento con el mismo, porque si realmente tienen un buen desenvolvimiento que a cada chofer, tal como dice la ley 63 y 17, artículo 11, numeral 20, como al igual en el numeral 20, artículo 11, de que esos fondos de la resolución 12 se utilicen y que le compren toda esa chatarra a los choferes y que se le den y que se le paguen y los saquen de circulación, vamos a eliminar los tapones. Pero de nada va a ser cuando cada chofer de esos sin trabajo, pues dejen un carro de ellos parado en la acera porque no tenga nada que hacer y al final estamos en el mismo tapón. Entonces eso es lo que esperamos. Mario, ¿ustedes creen que se deben sacar algunas rutas que no lleguen al casco urbano? La mayoría actualmente si van a modernizar el transporte tienen que salir todas. El más del 80% donde haya calle amplia debe de dar ese servicio con la guagua para evitar ese tipo de... siempre y cuando se use la ley y que se saque de circulación toda esa chatarra. De lo contrario, entonces nosotros tampoco vamos a permitir nada. Entonces tú... Ábreme de esto.